Una mierda. Ah, no. Un VSD, tú. Está bien, eh. Pero está... está muy dañado. Claro, ya se reparará. ¿Me lo llevo? Sí, claro. Cuidado, zombie. Según sales, a tu izquierda. Vuelve, cabrón. Ok. Pago la tienda. Voy a la primera esta... red de camuflaje. Ok. Dos opciones, Escanor. Una. Ahora, ¿el coche pudo agarrar por la carretera que va hacia el aeropuerto? Sí. O directamente a ti, sí. O directamente por donde ustedes, sí. O las del Winchester. O me bajo. Todo el movement. Todo el movement. Qué imbécil, tío. ¿Me mataste nomás? ¿Qué? Le dije que no se movía, era el idiota y se movió. ¿Qué pasó, Flex? ¿Todo bien? Aquí estamos. Me ha dado mi mozzi. ¿Qué pasó? Caballos lo aliamos un poquito. Pero es un pvp del carajo. Y al final... Ponimos Cano y yo. Y nos cargamos a... Cuatro tipos. Tres tipos. Chío. Y nos cargamos. ¡Man! ¡Hola Chucky! Estoy cargando esa putada Vale, toma tu mochila Pues me he quedado más o menos con la misma estamina Osea que puedo correr A ver qué tan grande es esta mierda Para pensar dónde la vamos a meter Creo que la puedo meter adentro donde está el coche Unico Los garajes están todos abiertos Jonathan, si te escuchamos, te escuchamos bien ¿Ah, sí? Sí Se había cortado No, no, no Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Hay un radiador, loco Me lo monto Ahí está Monto todo Tipo, 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 tipo En la base Brasalete Brasalete Rojo ¿Dónde estáis vosotros? Chuten Chuten Está herido, está herido Llevo un tiro ¿A dónde lo viste? Va hacia el iglo, hacia el iglo Se metió en el iglo Se metió en el iglo ¿En el iglú? Sí, en el iglú, en el iglú Yo es que no... Esta base no me la sé Manténgalo a raya, manténgalo a raya Voy a pucharlo Vale Manténgalo a raya Estoy yo como por la derecha de los garajes Vale, te veo, te veo ¿Qué es tu derecha? El del zombi Vale Manténgalo a raya, eh Manténgalo a raya, eh Manténgalo a raya, eh No, me vengan, me vengan muchos zombis Cuidado arriba No me digas que descuidaste ese iglo Es que me están pegando los zombis, bro No puedo hacer nada ¿Entra, tipo? Estaba en la... en... en la izquierda Ni bien entras en la izquierda Amas, ¿entras a la izquierda? Sí Se puede, se puede aquí Maten a los putos zombis con las armas Y cuando usted combate Mátenlos con las armas Estas adentro del hilo o no? Ya, ya salí yo de puto hilo Tipo ya no salí No se donde está Es porque ya está herido pero no sé dónde está Ay, ¿por qué está herido? Tengo que haber salido, y se lo tengo que meter en un puto h Insurance o algo Yo estoy en la... ... de la hoja linera Voy a cerrarle por delante, eh Por la base, por detrás Buena mierda esta, man Lo Mix tuvo que meter en los putos trenes O algo, eh Yo estoy lleno de vagones Cómo la p*** se p*** el cabr** Vale, Mike, esta es tuya No va a zombi, eh No va a ningún zombi, eh Vas de blanco, no? Sí O sea, vas de blanco, te acabas Yo no voy de blanco, yo voy todo verde Todo verde y blazalete blanco, no? De Turquía o algo así Sí, sí Vale, es tuya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora te he perdido Estoy en la casa de los trenes Vale, vale, sí Estoy aquí contigo No se queden quietos Porque el tipo ya flanqueó Y seguramente los va a matar, eh Hay que buscar al tipo en la base militar Ah, pero en la base militar ni en la base Yo estoy en los vagones, creo No Vale, te veo En el vagón Se desconectó el hijo de la gran perra También puede ser El MVS Chestring Snow no te da protección, no? No Ah, el tipo se desapareció No lo vi salir de la base, así que ¿Quién se metió en el garaje de...? Yo El tipo se desconectó Automático, no tiene que estar A menos que haya corrido Pero es que en el momento que corrí para flanquear Ya no lo vi Pero no hay zombies O sea, no hay zombies que lo hayan seguido Está raro La L La L Todos los demás están abiertos Está todo bloqueado Hay una En la electrica Hay un zombie muerto en uno de los garajitos de arriba Ustedes no lo mataron? No No ¿Quién carga? ¿Quién recarga? No, nadie Está aquí en la L Está en la L tipo L de arriba Venga, venga Venga, venga pa'ca Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga pa' la L arriba Enfrente del cárcel Me dispara el tipo Me dispara el tipo ¿Está metido dentro? Ya, pues claro Venga, me disparo a mí ¿Está en la L? Soy yo, soy yo, soy yo, eh Se le van a ir los zombies al tipo, eh ¿Estás afuera de la L? Yo estoy afuera de la L Eh, ha salido, ¿no? Ha salido ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Muerto, muerto, muerto ¡Venga! ¡Venga! Mate a los zombies silenciados ya Me meto en la L En la próxima Ese es uno, el otro no lo sé El otro tenía pantalones Tengo que curarme Yo estoy dentro de cárcel, eh Me voy a limpiar cárcel Me voy a limpiar cárcel ¡Venga! Se me va que no... Jejejeje No veía los... no veo los colores Puedes no sabía que uno era aquí Hostia, un AK, chaval Chilo Chilo Tú, estoy disparando, ¿no? Sí A ver cuántos son los chaval Oh, puta madre, tío ¡Venga! 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 El tipo iba sin pantalones A lo mejor se los ha quitado, eh Ya Ten pendiente Simplemente hay que ir a alguien más, eh Va a limpiar la L ¿Te retiran al tipo? No No, 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 no Va a limpiar la L Yo estoy dentro de la L Vale, cobran... Bueno, me voy a... Va a ser la L, donde estaba el Notas Pasan Ok A ver, vaya Sí 640 Va bajando, va bajando ¿A qué dirección? Teniendo acá, ¿no? A Greenmont... A este Triangular Tan en Triangular Se van a meter a la... ... la ciudad de... ... al... Tres. 3 son 3 Sí Listo Dos ghillies y uno negro Listo 638 Mira, ya se va... Ya se va... Ya se va metiendo uno negro El ghillie se está quedando arriba de la montaña ¿Quieres reventar al ghillie, Mike? Aguanten, aguanten No, no, que le pegue a Escanor Yo pucho contigo a los demás Bueno, voy a ir intentando avanzar, Escanor A caerle por la espalda Porque más le vas a ir para yo tirar Yo estoy cerca de la colina que está detrás de la colina campera Sí, por eso voy a caerle por atrás Por atrás, de donde tú vienes A subir a la montaña campera Y luego más al norte Que a la base, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí El ghillie ha bajado, ha quedado uno de blanco Ya está Si tú lo tienes a tiro, lo revientas Pero la idea es que estemos cerca de la colina No, el ghillie también ha bajado ¿Se metieron los tres? No, están ahí Bajaron de altura, nada más Lobo, en serio Puto lobo, me voy Es que viene el aido a donde tú estás, güey Chécale, está arriba de ti, Escanor Van a voltear a verte Necesitas tomar otro tipo de posición No lo veo, güey, ¿dónde está? En el centro Arriba en el cielo, mira Rumbo a Camarino Estoy en la colina que da por detrás de la campera Ya está Puto lobo Disparale silenciado si tienes, Escanor Sí, sí Vale, veo el humo, veo el humo Veo el humo, veo el humo Vale, sí Yo vengo corriendo aquí, luego cerca de ti Los tipos a lo mejor me van a ver Porque el aido viene corriendo hacia mi posición Listo Ve el humo Tengo contacto visual con la colina campera Sí Los tipos están del lado de base Lado de base Copiado Vuelvo a mi posición Ya está Estoy aquí en la colina esta detrás de la campera, ¿eh? Puto lobo ¿Alguien me escucha? Te escuchamos, Liss Bueno ¿En qué ciudad, en qué pueblo? Vamos a triangular, estamos en triangular Abajo del aeropuerto Abajito, el primer pueblo El aido va a caer en mero en medio En la esplanada de triangular, May Listo Vamos a la montaña campera Y desde ahí nos explotamos con los vatos Vale ¿Tú vas corriendo por la línea de árboles, Escanor? Sí, sí, sí A ver, agáchate Agáchate, agáchate Sí, listo, listo Toda tu izquierda Toda tu izquierda, listo Sí, sí, sí Por eso te dije que estaba enfrente de ti Toda tu izquierda ¿Y eso? ¿Y eso? No sé Yo no Enfrente de ti, Escanor Carretera Van balaseándose con alguien Enfrente de ti, carretera Sí, los veo Los veo Carretera, carretera Estoy detrás de ti En la línea de árboles Donde venías, Escanor Cierta Vamos a caer Les van a estar matando a todos los zombies Sí, sí, sí Montaña campera No hubiera movimiento, Escanor Voy acercándome Escanor, ¿tú vas en campo abierto? Está arriba Estoy al lado del muro Tírate, tírate, tírate en el piso Vale, hay un tipo corriendo a campo abierto En esa dirección de los tipos Yo soy Ah, sí, eres tú, eres tú Cabrón, no mames Ya está, ya está Está bien Lo bueno que te falle Con uno muerto Ya se culieron El Giddy muerto Vale, lo veo, lo veo, lo veo, sí ¿Qué distancia aproximadamente, Escanor? 200 metros Tengo el visor ¡Va hacia ti, Escanor! ¡Va hacia ti! Me fallé Me muevo por la derecha, ¿eh? ¿De atrás del árbol? ¿De atrás del árbol? Sí, no me tiene localizado Bueno, yo le tiré Para que no fuérate a ti Y viniera hacia mí Lo veo Puso la carretera a la derecha Lo sigue un zombie, ¿eh? Dispara alguien más a la derecha Son dos, son dos Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Uh, me dieron Cerca de ti, ¿eh? Cerca de ti Sí, a mi derecha Ahí han disparado Ándale, ándale Le pegué en la nalguita Le pegué en la nalguita Bueno, Kano De la derecha Veniendo como de Starisobor Para acá Hay alguien disparando Sí, le tiró Lo veo, lo veo Gilly blanco, ¿eh? Sí, yo estoy tumbado Estoy tumbado En el suelo ¿Tú estás detrás De una pared de piedras? Sí 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 He tirado Me tengo que curar A ver, levántate Coño, que soy yo No mames El que tengo a la izquierda Es alguien más, ¿eh? Había un tirador a la izquierda Gilly corriendo, ¿eh? Ah, bueno No mames, cabrón Yo he matado Uno de los Gilly, no había dos Tú estás hincado, ¿verdad, Kano? Sí Sí, se me ha acabado de parar Sí, sí Yo estoy arrastrándome No voy a curar aquí, pero vamos Ni de coña Vale Te hubiese matado por Por la culpa del Kano, cabrón Porque digo que eres tú El de la izquierda, güey El tipo El tipo corrió Hacia rumbo a aeropuerto Pero por la línea De todos los palos De cerca de palo Sí Por allá corrió Pues sí Me mataron Mataron No mames Joder Cobra tu cuerpo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estoy en la pegada Sí, sí, sí Estoy viendo tu cuerpo Yo también estoy viendo tu cuerpo Va el tipo a ser tu cuerpo Lo veo Lo veo, lo veo Deja que llegue al cuerpo Deja que llegue al cuerpo Tírale Despliego por la derecha Estoy yendo para vosotros Chavales Cuídamelo Cuídamelo Que nos voy a voltear por la derecha Lo voy a flanquear Ya está Ahí están las rocas Te mueves de la izquierda un poco Ya se bajó de mi visual Voy a ver lo que tengo Acá a la izquierda Ya está No lo veo No, yo tampoco Ya se me perdió Se echó para atrás No, lo veo Está en la pared Está en la pared ¿La de piedras? ¿En el cuerpo de Escanor? Sí Sí Hay que se quede quieto ¿Dónde estáis ubicados más o menos? Estamos en el campo Triangular Vale, vale Está agachado Cerquita del cuerpo de Escanor Lo quieren lutear a toda costa Sí Ok Donde está Escanor Más a la derecha Hay una de piedras Está agachado detrás De eso Ok Pues yo estaba tumbado No sé cómo me voy a poder dar Bien Te digo por la espalda ¿Dónde estás tú? Flex ¿Eh? ¿Dónde estás tú? Bueno, yo me muevo El bastardo este que se fue Me va a bordear por la de la pantalla campera Muévete, muévete Muévete El ghillie está muerto El que me ha tollo Está al lado del puesto de caza Veo tu cuerpo Escanor Está al puto ese animal Lo voy a fusilar Digo el que he matado yo Sí, sí Ah, bueno ¿Y dónde están los enemigos? Pero tú es un niño recto Ojo ¿Pero en la montaña de camperos O en la base? Sobre la base Sobre la base Uno está sobre la base Otro está en medio de nosotros Estoy atrás de un árbol Escanor Uuuh, este Cano Pues yo creo que antes de llegar voy a bordear ¿Eh? Para la colina Ir a bordear Todos borden rumbo a Starry Rumbo a Starry Marquen a Starry y borden Está agachado Está agachado Sigue agachado ahí A derecha Está apuntándose a donde le disparamos primero Sí, me está disparando Me va a apuntar a mí Me va a disparar Porque yo estoy a campo abierto Vale Tiene que asomarse mal No, no, por eso Si se asoma yo le disparo No te preocupes El server resetea en 15 minutos Sí ¿Qué armas traes, Scanor? Eh, bueno, rifle Me guardo, guin y todo Está bien equipado El vato está disparando Porque como ya va a resetear Está cagando el palo Sí Estoy a 2.500 Llegando Está a la derecha, ¿eh? Ah, lo perdí todo Mitea, con la puta No, no, yo estoy aquí cerca Va hacia el cuerpo Va hacia el cuerpo Va hacia el cuerpo otra vez Va hacia el cuerpo Ya está Se mueve por la derecha Detrás del árbol Va hacia el cuerpo Ya, lo veo, lo veo Está en el cuerpo Deja que llegue Deja que llegue Deja que llegue Está justo en las piedras otra vez Va a matar la tentación del pendejo Está detrás de las piedras Donde está justo Escanor Tirado Sí Detrás Está detrás de la derecha Lo veo Vea que se ve Toma, lo maté al pendejo Toma Ahí voy, ahí voy corriendo Ahí voy corriendo Estoy atrás de ti, ahí, eh Atrás de ti prácticamente Listo, 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 listo Corre Cubro ¿Traes de la mochila algo? No, saca los dos Tira los dos del cuerpo Y ya está El puto Mossi no comete errores Uy, sí En el Hydro En el Hydro Un movimiento En el Hydro En la línea De la pinche montaña campera ¿Tarás cuenta? En la línea Es que hay una línea de árboles Ahí anda el puto El otro El otro blanco Lo acabo de ver Avisual que anda peleando Con un zombie ¿Quién está al cambio, Alberto? Yo, yo, yo Por Stary Yo te veo en Escanor ¿Eres tú, Luis? ¿Eres el que viene frente a mí? Sí, sí, sí Ah, bueno Tira el humo Tira el humo Allá está el cuerpo de Escanor A echarnos todo Y irnos ¿Dónde dices que lo viste? A la izquierda A la izquierda ¿Como yendo hacia triangular? ¿Yendo triangular? Sí, sí Como yendo triangular El Andrés Hemos matado Se tiene que retirar Por huevo Corre En esa línea de rocas Ahí está el cuerpo de Escanor Híralo Si queda por ahí Un ghillie A ver si Sí, me da un ghillie Está abajo Está abajo Vamos a ir por él Primero Déjame echar yo Todas las cosas De Escanor Tú, cúbreme Tiene que estar cubriendo Estoy a mis 600 Ojo ¿Quién está? ¿Quién está por acá? Nadie, ¿no? No, Tomás Ma Y está a la izquierda Yo estoy agachado En un pin Detrás de un tronco Muy grande No me han disparado A mí Bien Veo el humo Pero no veo al tipo Acá, ¿no? Es que tengo como Una pequeña Montañita Y no tengo Contacto visual Hacia mis A lo que viene siendo En un robo Yendo en línea recta Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vale, voy pa' ti Estoy yendo en línea recta Vale, vale ¿A dónde corres? Porque tú crees que como a campera, a canon Sí Me voy moviendo con Luis No traigo estamina Pero me voy moviendo Listo Yo llego con la comida prácticamente en rojo Ahí es Tengo, tengo ¿Dónde estás? Paso allá En el BMC Nos vemos ahí No vay en el BMC A la derecha hay una colina Estamos nosotros de ese lado Eh, Kano Retírate al revés Al contrario ¿A la derecha? ¿Ya lo tiraron al tipo que maté? Ya No te veo nada Dale Sí, porque se van a ir otra vez Hacia el campo de batalla Mejor regresense por esa línea Al revés Hacia el bosque Vale, te veo Vas tú por ahí, ¿no? Sí Está a tu derecha, Luis Creo Es Chucky Chucky, Chucky Ah, ok Sí, sí, sí En campo abierto Yo lo estoy Todavía Tira 6 No, pero ¿dónde mataste al ghillie? Donde la caseta de cazador Ah, bueno Aquí enfrente Brinca el hidro tú, Luis Está el ghillie Yo te cubro si dispara Sí, me puesta ¿Dónde está la vaca? Ahí atrás Híralo No, no, no Voy a... Gracias. Gracias. Gracias.